¡Suscríbete al canal! Las pintas me dan un poco igual Las... Que seas ganatero, no me molesta ¿Por qué iba a molestarte? ¿Y bien? No tiene nada ¿Podría ser la brucelosis bovina? La FHCC no para de salir en la tele Son hemorragias dorsales ¿Crees que es la FHCC? Voy a llamar al centro de prevención ahora mismo Conseguirás que maten a todas mis vacas Ya está Ya está ¿Qué has hecho? ¿Dónde está la vaca? ¿Y la vaca no tendría que estar en el establo? ¿Estás husmeando? Has matado a una vaca y la has quemado Nos pueden meter en la cárcel Te he salvado a las 25 restantes No sé hacer otra cosa Nunca he hecho otra cosa ¡Mierda! ¿Y si hay más? No hay más ¿Y si la hay?